Creo que la gente no tiene límites, que estamos destinados a la grandeza. Y cuando veo las maravillas de cada lugar, confirmo que esa visión es correcta. No hay límites para nuestro desarrollo. Mucho se dice que hay que creer en México, y es cierto. Pero lo más importante para creer es tener la certeza del rumbo que llevamos. Nunca debemos olvidar quiénes somos, porque nada detiene a un país que siente orgullo por lo que es y que pone grandes ideas en marcha. Grandes transformaciones están en marcha. El viento corre a nuestro favor. Hoy, México tiene rumbo.